Ahora en Portrix Mega News Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter Mega News Y ahora si tenemos, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe el señor Facu? Escucha los comentarios que salen de acá La barbaridad del día de hoy Tenemos, está saludando a Gadmier ahí por Twitch ¿Qué más? ¿El buen Kuni me dijiste que estaba el Kuni? Tío Kuni, Gadmier, mi amorcito bebé Oh, abrazo grande también a mi amorcito Toda la banda ¿Qué es mi amorcito bebé? Perdón Es la banda ¿Estás seguro? Juan Mecánico Lo más probable es que sea Bacteria o alguno de esos Mi amorcito bebé, saludos a Mega Saludos, saludos a Mega Al Mega Al Mega Al Mega Por eso digo que es la banda Ay, mi amorcito bebé, ¿sabes qué le pone? Compañere Oh Ya vamos a hablar, amigo Ya vamos a hablar Bueno Eh, mensajito de Virginia Dice, buenas noches A todo el equipo Me súper alegro que te haya gustado la serie Ay, gracias Vir Sí, excelente Me encantó, nada Muy buen actor, Brandon Sí, gran actor argentino, la verdad Tenemos lanzamientos de la semana Tenemos, espero que me la haga fácil hoy con los nombres Sí, vienen, vienen fáciles Primer lanzamiento de esta semana Cities Skylines 2 Para la plataforma de PC, PlayStation 5 y Xbox Series Cities Skylines 2 busca revolucionar el género de los videojuegos De gestión con un título de construcción de ciudades de escala épica Y un mayor realismo Con su simulación detallada y una economía La producción de Colossal Order Bajo edición de Paradox Interactive Busca poner a prueba la capacidad decisitoria del usuario al mismo tiempo Que le permite edificar la urbe de sus sueños Un mundo dinámico En cambio constante Que es el mismo tiempo desafiante y gratificante En el que al usar la creatividad y los dotes De planificación estratégica Desarrollará una ciudad capaz de convertirse en una metrópolis Próspera que atraiga a negocios Residentes y turistas por igual Así es Y si querés saber cómo funcionaría una buena ciudad Bueno, ahí tenés Cities Skylines 2 para probarlo O podés reventar a la gente de impuestos Y vas a tener una Argentina 2 Y hacer todo mal Claro Pero la verdad que gran juego Está en Game Pass De hecho está disponible ya en Game Pass Ojo que la optimización está media para atrás Y la máquina te la exige bastante Así que si no tenés una buena máquina Yo te recomendaría que esperes un par de semanitas Que le metan un parche Para mejorar la optimización Porque realmente exige demasiado la máquina Si el juego se ve increíble Se ve muy bueno Y la verdad que está entretenido Hoy lo estoy esperando y está bueno Y que además de construir la ciudad También te encargas del transporte público Las rutas Claro, gestionás absolutamente O sea, además de construir la ciudad Gestionás absolutamente todo Desde el transporte público Ponés compañías de taxi Medicina Impuestos Impuestos Por supuesto Tenés Podés poner parking O sea, no Podés gestionar absolutamente todo en la ciudad Está bueno La verdad está muy bueno Qué lindo Habría que hacerlo jugar a la gente A los políticos Hay un economista que tenemos Que le vendría muy bien jugar No, pero va a probar Para que se dé cuenta Para que se dé cuenta Como Como el dinero no es infinito Y no se puede imprimir Bien Ese vino más fuerte De vos en los como reposo Vamos Gran juego Juegas a City Kingdom 2 Espérenlo una semanita Que lo parchen y que mejoren la optimización Está lindo Segundo lanzamiento Crima China Para la plataforma de PC PlayStation 4 PlayStation 5 y Switch RPG de acción Desarrollado por Fushu Corporation Creadores de obras como los Dimension o The Caligula Effect Fue inicialmente lanzado en Japón Antes de llegar a nuestro país El juego presenta una trama que combina elementos de acción Con mucha narrativa en forma casi de novela visual Centrada en la historia de Lebel Una joven que muere en nuestro tiempo Y despierta 2000 años después en un mundo casi extinto Un grupo de inteligencias artificiales Tienen la tarea de restaurar el orden y la humanidad Ahí está Un juego muy japonés La verdad que lo veo súper genérico Como tantos, varios, ciertos juegos de estilo ¿Japonés estás seguro? Sí, 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 es japonés Tercero lanzamiento Contame qué tenemos Dreamworks All-Star Kart Racing Para todas las plataformas Un elenco de estrellas formado por algunos de tus personajes favoritos De Dreamworks Trae la diversión a la acción de las carreras de karts de alta velocidad Como nunca antes en Dreamworks All-Star Kart Racing Un nuevo rival de Mario Kart con personajes de Shrek, Madagascar o Kung Fu Panda Y un total de 20 circuitos temáticos de grandes sagas de animación Ahí está, el juego de carrera El típico Mario Kart, pero de Dreamworks Es básicamente lo mismo ¿Ese es el framerate? No, el framerate es desastroso Y no encontré un video decente de este juego No encontré un video decente Video decente Se ve que en la máquina que lo están jugando Es una máquina medio pelo para abajo Porque se está muriendo Pobrecita, está pidiendo pista Pero bueno, es básicamente un Mario Kart con los personajes de Dreamworks Contame cuarto lanzamiento Nickelodeon All-Star Brawl 2 Para todas las plataformas Nickelodeon All-Star Brawl 2 Busca dar un salto en la saga de lucha de Game Mill Entertainment Protagonizado por personajes del canal infantil El videojuego se presenta como una experiencia totalmente nueva Más accesible y competitiva Que nunca pensada para fans de todos los niveles Y que contará con el mayor y mejor elenco de luchadores hasta la fecha Incluyendo nuevos personajes como Calamardo, Jimmy Neutron Entre las novedades también se avanza un modo campaña Con elementos roguelike Ahí está, un nuevo Brawlhalla No, un Super Smash Bros Te robamos el Mario Kart Te robamos el Smash Bros Es cierto, el Smash Bros fue el primero A mí me causa gracia cuando estos juegos dicen No, tenemos un nuevo videojuego que innova Es lo mismo que me trajiste el año pasado Te banco porque los personajes son geniales Realmente son del universo de esto Bueno, todo el universo que es de Nickelodeon Grandes personajes, personajes muy queridos Te banco en esa Pero es lo mismo que me trajiste el año pasado No nos engañemos Pero bueno, contame Ah no, tenemos un tema musical antes de decir Ahora tenemos un tema Saltatio Mortis My Mother Told Me Ahí está, lo escuchamos y seguimos con más lanzamientos Seguimos, hoy está Hoy se está divirtiendo un montón El señor Bossin' Off No está grabando el micrófono Estamos fuera del aire Claro No, no, no dice Bueno, tenemos quinto lanzamiento de la semana Sí, Mega Tenemos The Lord of the Rings Return to Moria Quiero jugar ese juego con el tema de fondo Digi Digi Hall Ok Para la plataforma TPC Videojuego de supervivencia Con multijugador cooperativo Que nos lleva a las profundidades De las minas de Moria En la piel de una compañía de nanos meneros Que deben encontrar los tesoros ocultos De lugar a la vez que escapan de las garras de los orcos Y otras criaturas monstruosas que habitan el lugar Este videojuego basado en el señor de los anillos Nos propone recolectar materias primas Para fabricar nuevas armas Y equipo con el que adentramos en las profundidades de las minas de Moria Mientras buscamos alimentos Y cuidamos incluso los niveles del ruido Para no despertar a los orcos The Lord of the Rings Richard to Moria Puede jugarse en solitario O junto con amigos Es exclusivo de PC Sí, un exclusivo de PC Está exclusivamente en la plataforma de Epic Game Es un juego de supervivencia Basado en el universo de Lord of the Rings Centrado obviamente en la época Que los enanos excavaban Moria Así que nada, me parece un juego Curioso, divertido Ah bueno, qué pena, solo PC Sí, solo PC Solo PC No tiene otra plataforma De hecho Creo que no sé si hay miras por ahí a futuro Pero por el momento es un exclusivo de Epic Así que por lo menos durante seis meses va a estar exclusivo en PC únicamente Pero bueno Se puede jugar con amigos Un juego distinto Distinto del señor de los anillos Yo quiero jugar ese juego Escuchando Diggy Diggy Hall Posta Es entrar a minar con el enano Y escuchar Soy un enano Cabo, cabo, cabo Cabo un agujero Uy, no No empiece con eso Con razón Temazo Temazo escuchando Jugando Por un tumoria 16 horas de juego Claro, olvídate Lo pongo en un loop infinito Lo pongo en un loop infinito el tema Olídate Pero bueno Contame el sexto lanzamiento Habla tanto del enano Ya se perdió Bueno Jazz Dance 2024 Edition Para la plataforma de PC Xbox Series y Switch Esta edición de Jazz Dance Destaca por el estilo de sus coreografías Gracias a la nueva dirección artística Que se estrenó en la edición del año pasado También por las opciones multijugador Que admite hasta seis usuarios simultáneos Lo cual se apoya en la posibilidad De usar dispositivos móviles Como controlador Gracias a la aplicación Jazz Dance Control Como novedades Se integra la posibilidad de retar A otros jugadores De forma asincrona A través de los marcadores online Y existe la opción de ver las calorías Que quemamos mientras bailamos Ahí está Está bueno Los Jazz Dance La verdad que tienen muchísimo éxito Son juegazos Son juegazos Tienen mucho éxito los Jazz Dance Yo no los jugaría Ni por casualidad Pero reconozco que son divertidos En época de pandemia Cuando estábamos encerrados En mi familia jugábamos Pero usted porque no baila No, yo no bailo No, por eso es lo más divertido Para los otros Ese es el tema Usted no baila No, no, olvidate No hay chance Pero bueno, nada Un juego Vienen sacando Todos los años sacan uno Y la verdad que la pegan bastante Y se venden un montón Y son súper divertidos Séptimo Marvel Spider-Man 2 Sin E o con E habría No, sin E por favor Perfecto Spider-Man Sí Para la plataforma de PlayStation 5 Marvel Spider-Man 2 Es un videojuego de acción Y aventura protagonizado por el Trepa Muros Creado por Stanley y Steven Ditko Peter Parker y Miles Morales Desarrollado por Insomniac Games Bajo edición de PlayStation Los jugadores pueden balancearse Saltar y usar nuevas habilidades Para recorrer Nueva York Habiendo opción de cambiar rápidamente Entre Peter Parker y Miles Morales Para experimentar historias diferentes Y nuevos poderes épicos Al mismo tiempo Que hacen frente al icónico villano Venom Que amenaza con destruir sus vidas Sus hogares Y sus seres queridos Bueno, si te gustó el Spider-Man anterior Este es básicamente más de lo mismo Con la particularidad que te puedes cambiar De un personaje a otro Esa es como la única edición que tiene Y bueno, y si la edición del lenguaje inclusivo Está repleto Así que si no te molesta Júgalo tranquilo O si no en inglés Jugar en inglés es una buena opción Perfecto Ahí tenés una buena solución Aprendiendo inglés para evitar la edición Pero poner los subtítulos en inglés Porque los subtítulos también en español También tienen la edición Así que se te va a complicar leerlos Una locura Pero bueno, ponlo 100% en inglés y listo Y disfruta el juego como corresponde Perfecto Vamos al último lanzamiento Último lanzamiento de la semana Justamente del que vino a hablar acá El amigo Suberi Super Mario Bros. Wonder Para la plataforma Switch Super Mario Bros. Wonder Es un videojuego de acción Y plataformas en 2D Que busca hacer el siguiente paso La evolución de la franquicia En un desplazamiento lateral Cuando los jugadores toquen una flor Maravilla en el juego Currirán auténticos portentos Las tuberías cobrarán vida Aparecerán montones de enemigos E incluso los personajes Cambiarán de apariencia Lo que transformará por completo Y de forma totalmente inesperada La manera de jugar Cada nivel cuenta con sorpresas Muy emocionantes Y se prometen novedades Tales como un nuevo potenciador Que nos convierte en elefante Ahí está Una vuelta de tuerca Le dieron al Super Mario clásico De toda la vida Le dieron un montón de cosas Pero está simpático Es un plataformero Bien clásico Digamos con muchas cosas De la nueva era O sea muchas adaptaciones De la nueva era Que le quedan muy bien Es divertido Bueno te cuento Que hay un youtuber Que lo juega En una tele común De tubo vieja Y es un juego que está Pensado en 2D Y funciona Funciona Se puede jugar muy bien Que lindo No es que necesite la tele 4K Y todo No para nada Olídate Es un juego que está pensado Para disfrutar De esa estética Más clásica Si tiene Aprovecha las nuevas tecnologías Obviamente Pero En una tele De tubo Tranquilamente Sin problema Tal cual Pero nada Este fue el último lanzamiento De la semana El Super Mario Wonder Exacto De Nintendo Switch Por supuesto Exacto Ya bueno Llegamos al final Del Mega News Señorita Paula Perisic Muchísimas gracias Por habernos acompañado Se ríe Me quedé mirando Al Super Mario Está bueno Está bueno Un clásico Un clásico Pero bueno Nos vas a traer algo Entonces para Para la próxima Vamos a spoilear algo Ahí está Un anticipo Después ya Vemos cuando Cuando lo armamos Y traemos un anticipo Gracias Perfecto Por supuesto Te pueden encontrar En redes Como Paula Perisic Que vos te dedicas A coaching Así que si están Interesados en todo el mundo Al coaching Ahí te pueden contactar A través de Instagram Si me encuentran Porque como no me acuerdo No es cierto Pero yo te voy a publicar Siempre tu cosa Todos los días Menos mal Claro Tengo un problema Ahora lo voy a buscar Mega Y si no Nadie se va a quedar Acá está Coach Paulita Coach Paulita Coach Paulita Paulita Perisic Ahí está Algo era No sé si era Paulita Coach Ese es el alias Lo paso también Coach Paulita Perisic Yo puedo pasar mi alias Del banco Si me quieren transferir También Y ya que estamos Ahí está el Instagram De nuestra coach Gracias Facu Muy bien Pero bueno Si les interesa El mundo del coaching Ahí ella es Una gran profesional Los puede asesorar Así que Bien Que aparte Está haciendo un montón No es que pone Todos los Él es así Todos Ahí está Máster Coach Relation ¿Qué es eso? Contanos El último título Que sacaste ¿No? Sí Sí Es el máster Porque Cuando vos sos coach Ontológico Podés hacer como Postítulos Serían Y hice el de Relaciones Afectivas Y como me gustó Hice el máster O sea que ahora sos un máster Bueno Ya que estamos Ya que hay tantos títulos En la mesa Yo no me voy a ir atrás Hay de todo Vale Acá hay de todo Es como mi última certificación Diría alguien Que conozco En papel En papel Muy bien Señor Sube y gracias por acompañarnos La semana que viene Te damos descanso La semana que viene Lamentablemente No voy a poder estar Pero bueno Volveremos 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 y seremos misiones Claro Si vuelve cada uno Yo también puedo volver Claro Tal cual Sí Bueno Señorita X Muchísimas gracias por haberse acompañado Gracias mega Estuvo muy divertido el programa Es que repetimos Repartimos piña para todos los dos días Sí Hoy vinimos como al laca Como loco Hay que cambiar la temática El programa En cualquier momento Hacemos un programa Señor Muchísimas gracias por haber estado ahí Una vez más del otro De los controles Gracias chicos Y todos los sonidos Y todos los sonidos Sí Yo también me divertí mucho Muy bien Parece fantástico Esa es la idea principal Esa es la idea Así que bueno Me despido de todos ustedes Nos vemos la semana que viene Así que cuídense Y tengan cuidado Que hay mucho gargada dando vueltas Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!